Baby, vamos a buscar una cosa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mueve cerca de mí Llevo en 10, ya no se ve falta un GPS Me sale en memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrata el Bentley Le gusta el tanning, el training Skim y frente Nada fake, su cuerpo auténtico Y acá sí toca los 20 Y si nos juntamos Somos cafeína con mate Le dictó lo medio a quemarte Ay, tengo asiento y yo repilarte Ay, traje pa' fumar Sí, si quiero que te rebates Ay, nos fuimos al gale La vida es que pare Sobre la toma, te mata Alcohol y molina y el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiere que la echa dentro de una Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está de na', no está de na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu close Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recolar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu close Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recolar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina, humed gala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro gay chum no lo tiene tú o no Fue que ley, estamos en cabina Aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga me temprá Volvamos a chingar, me ponen up Pa' partir, como esta pista Te avisa rap, it's a rap Alcohol y molina y el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena Brinca morena Quiero que las hechos entrenan Estoy pa' ti y piden, no Lo que te tiran no está en no No está en no Fue por la historia que subiste a tu close Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recolar Los tiempos del motor No está en no Baby I know